Más de mil personas de nacionalidad venezolana han sido capturadas este año en el área metropolitana, esto por diversos delitos. Las autoridades aseguraron que ante la crisis económica actual, los grupos delincuenciales están aprovechando para instrumentalizar a los jóvenes y vincularlos con sus organizaciones. La angustia por sobrevivir de algunos venezolanos en Colombia ha servido para que las organizaciones criminales que delinquen en el Valle de Aburrá los pongan como carne de cañón. Las cifras de personas de esa nacionalidad capturadas son alarmantes. Durante el año 2019 se capturaron 2.146 venezolanos, los cuales habían participado en la comisión de diferentes delitos. En lo que da la presente anualidad llevamos un total de 1.031. De los 1.131 que han sido capturados este año, 428 han sido por tráfico de estupefacientes, 288 por receptación, 109 por hurto a entidades comerciales, 97 por hurto a personas, 18 por lesiones personales y 15 por porte ilegal de armas. Las zonas más afectadas en el área metropolitana son Candelaria, Seguida de Castilla, Aranjuez, San Javier, Laureles y Belén, especialmente en el corregimiento de Altavista y Zafra. Actualmente, 114 venezolanos permanecen recluidos en estaciones de policía, 41 de ellos por hurto calificado. Según Migración Colombia, 127.196 venezolanos han sido censados en el área metropolitana, de ellos 2.129 han regresado a su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!